Sin llorar Ya somos adultos Y cualquier insulto Que se haga No voy a tolerar Sin llorar Y sin tanto drama Pa' que sane el alma Lo mejor Es terminar Otra oportunidad Ya no tiene sentido De las segundas partes Nunca he sido fan Demasiado aburrido Fue todo lo que vimos Se hizo hasta lo imposible Cada quien su camino Me voy de tu vida Ahora soy libre Para de hoy en adelante Volaré en libertad Y le voy a abrir las alas A quien me guste más Daré todo sin medida Daré todo sin medida Quiero disfrutar mi vida Ahora que tú Ahora que tú ya no estás Para de hoy en adelante Ya el amor No me interesa Me voy a comer al mundo Y andaré De rienda suelta Y si de alguien Y si de alguien me enamoro Total ¿Qué puede pasar? Que después de estar contigo No creo no creo Me vaya más Para de hoy en adelante Volaré en libertad Y le voy a abrir las alas A quien me guste más Daré todo sin medida Quiero disfrutar mi vida Ahora que tú ya no estás Para de hoy en adelante Ya el amor No me interesa Me voy a comer al mundo Y andaré De rienda suelta Y si de alguien me enamoro Total ¿Qué puede pasar? Que después de estar contigo No creo Me vaya más 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 Gracias por ver el video.